Música Buenos días familia Cajamá Bienvenido a una sesión de entrenamiento de fútbol Me presento, mi nombre es Jair Pérez Instructor de la escuela de formación de Cajamá En el día de hoy nos acompañan los instructores Lin Carlos Henry, Carlos Mendoza y Walter Franco Lo cual estaremos realizando una actividad con los niños de nivel 2 Niños de 9 a 11 años El tema principal de hoy es Trabajo de coordinación, más conducción, más pase Lo cual tiene como objetivo que los niños mejoren En el traslado del balón Mejoren a través de los ejercicios de conducción Y mejoren el pase Empezamos con la sesión de entrenamiento Que tiene como fase 3 fases Fase inicial, fase central y fase final En la fase inicial vamos a hacer un calentamiento Empezamos con la fase inicial Organícense A la edad de dos Dale Dale Sale lo segundo En la parte inicial Siempre que vamos a hacer un trabajo Siempre vamos a hacer un trabajo Siempre vamos a hacer un trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Sale! 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 Ahora va en esquipi lateral. ¡Sale! ¡Equipi lateral! ¡Eso es! ¡Vamos! Lo que el profe diga. ¡Sale! 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 ¡Vamos! ¡Lateral! ¡Sale! ¡Lateral! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Con un solo pie! ¡Arriba fuerte! ¡Dale! ¡Allá! ¡Lo que el profe diga! ¡Lo que el profe diga! ¡Lo que el profe diga! ¡Dale! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Un solo pie! ¡Un solo pie! ¡Concentra! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vaya rápido! ¡Dale! ¡Un solo pie fuerte! ¡Levanta! ¡Levanta fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Sale! ¡Vamos! Juega Vamos Sale Sale Vamos Juega Vamos Un solo pie fuerte arriba De esta manera Hemos finalizado Con la parte inicial Ahora nos vamos con la parte central Vamos a trabajar un complemento Lo que es coordinación, conducción, más pase Sale Estos ejercicios Son fundamentos básicos del fútbol Que nos ayudan a nuestros niños a mejorar En la parte de la coordinación En la parte de la conducción Y en la parte del pase Es muy importante que los niños A esta edad Vayan aprendiendo a llevar el balón Con la planta de los pies Y lleven el balón pegado en sus pies Para tratar ir mejorando Y hacer de este juego Lo mejor posible Vamos Vamos Dale Sal Vamos Joseph Pase rápido Vamos Eso es Dale Vamos Controla Vamos Santi Vamos Dale 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 Juega Vamos Juega Dale con un solo pie Dale con un solo pie Con un solo pie Dale Vamos 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 Son tres de cada una Vamos Eso es Dani Avanza Conduce Es importante que usted lleve el balón pegado a los pies Vamos Dale Dale Ari Dale con un solo pie Vamos Vamos Eso es Conduce Controla Vamos Dale Ari Dale Ari Dale Ari Porque si no no Dale Vamos Vamos Avancen Avancen Conduzcan hasta la línea Eso es Controla Va Orienta Eso es Vamos Dale Ari Avanza Conduce And Conduce Ari Conduce Cortico Espera que te la den Controla y orienta Dale Ari Dale Vamos Vamos Juega Vamos Dale Yo le digo cuando cambia Yo les aviso cuando cambia Dale Vamos Es importante que los niños en esta edad aprendan a visionalizar Cómo van a llevar el balón En qué forma van a orientar y las medidas que van a tomar Son niños que están empezando y por eso es importante trabajar los fundamentos básicos Vamos Dale Vamos Dale Juega Vamos Ari Vamos Ari Vamos Controla Vamos Chavi Vamos Dale Vamos 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 Dale orienta Vamos Dani Vamos Vamos Ari Vamos Le queda un más Vamos 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 Ahora lateral Vamos 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 Ahora vamos lateral Ahí voy Equipe lateral Voy levanto bien fuerte Empezamos Dale Para no parar Vamos Fuerte Vamos Levanta las piernas Santiago Avanza y conduce Vamos Dale Juega En esta edad En el nivel 2 Los niños entre 8 y 11 años Es importante que los niños trabajen lo que es la coordinación Para que los niños vayan mejorando su postura corporal en esta edad Vamos Dale Vamos 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 Fuerte Levanta Vamos 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 Avanza Eso es Vamos Dale Eso es Vamos Vamos Juega Dale Vamos Dale Le queda una más Vamos Vamos Dale Dale Espérate ahí Santi Ya que termine Ari Espérate ahí Santiago Dale Vamos Ari Vamos Ari Vamos Ari Espérate Vamos Ari Avanza Tira Vamos Termina Vamos Ahora De frente Corro de frente Corro de frente Y voy de espalda Como de frente Vamos Voy de espalda No te metas por el cono Dale Dale Avanza Conduce Vamos Eso es Vamos Orienta Vamos Dale Vamos Ari Vamos El mismo El mismo lado Puedes entrar Dale Vamos Ari Vamos 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 Xavi Vamos Xavi Avanza Fuerte Fuerte Vamos Orienta Deja lo que te lleva Vamos 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 Jose Controla bien papi Dale Vamos El balón tiene que pegar los pies El balón tiene que pegar los pies Llegan hasta la mitad Eso es Santi Orienta Vamos Vamos Ari Espera que te den el balón Vamos Ari Vamos Ari Controla Ari Vamos Vamos Dale Dale Dani Vamos Vamos Dani Muerte Uno solo y ya Vamos Vamos Dale Vamos Santi Vamos Ari Vamos Vamos Dale Santi ya no Vamos Los dos Santiago Dale Dale Termina Dale Xavi Termina Termina Dale Dale Vamos Termina Termina Ahí Vale Hacemos combinaciones Estamos con pierna derecha Terminamos con pierna izquierda Hacemos combinaciones Se acomoda Juega Terminamos esta Vale Podemos tomar agua Vamos Juega Vamos Eso es Vamos Dale Juega La idea es que el balón vaya pegado a los pies Quítate de oriente un poquito Vamos Vamos Eso es Ari Vamos Ari Vamos Ari Vamos Ari De la mejor manera Eso es Levante la pierde un poquito Un fuerte Vamos Vamos Ari Vamos Ari De esta manera Hemos terminado nuestra actividad En la fase central Pasamos a la parte final Lo que le llamamos vuelta a la calma Vamos a hacer unos ejercicios de estiramiento Para volver a la normalidad a nuestros niños Es importante Que cada vez que terminemos una actividad con nuestros niños Hacerle lo que le llamamos la vuelta a la calma Como ustedes ven Estamos trabajando con ellos En la tercera fase Que es la fase final Vuelta a la calma Para llegar a la normalidad Y que su ritmo cardíaco De nuestros niños Funcione De la mejor manera Estamos trabajando Es lo más importante Para nosotros Nuestros niños Hacerle lo que es La fase Que son las tres Fase inicial Fase central Fase final Estamos en nuestra fase final Una sola pierna De esta manera Hemos terminado nuestra sesión de entrenamiento Nos veremos En una próxima sesión Muchas gracias La noche La noche La noche ¡Gracias!